Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info que les guste y que este sea el deporte que juegue y se desarrolle. Nosotros vamos a patrocinar siempre, como COIRSA, a que estos niños estén siempre presentes jugando, ¿verdad? Así es, gracias. Ahora, ¿el otro trofeo? ¡Venos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venidos, gracias! ¡Venidos, venidos! ¡Venidos, venidos! ¿Qué más le ha pasado? Son 12 equipos. ¿Qué categoría? Desde las 5 de cada comunidad. Este año, en el nombre de Dios, no podemos ser la única comunidad. Ya son 12 años. La verdad es que ya llevo a estar atentos a todos los equipos. Hemos tenido grandes años de reacciones, de éxitos. Este año fue un poco tan así, pero no es muy corta. Nosotros siempre tenemos que salir adelante, seguir trabajando. Y mis competiciones para los otros equipos, quienes lograron avanzar con nosotros, ganar los juegos, trabajar seis años. Mientras yo me mantenga contigo, siempre he venido a él en el campo de la competencia, a él, 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 a él. Dependiendo de las edades del mundo, somos entrenamientos. Tengo a él a todas las ventas en el campo.